Nosotros somos Azul Marino. Feliz cumpleaños. Felicidades desde México, Colombia. Enseguro que no tengo sed. ¿Ve dónde están yo me vhanca para cosas? ¿Whoa a conưng y subo a su creer? En todos los mundos de lakena Hemos saltado con acquired Por a di ver la ventura en Patras ¡Venga aquí, si es otro cance! 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 Sólo no sé de amigos de tu centro y de uno que más nunca la olvidaré ¡Es de mis colinas el reteneiro! ¡Y ahora siento que no me casé! Todo me視undo lo que era para ver Tengo todo el perro con aquel No hay nada que tú ganas Y aquí no se ven todos los que existen Tenemos juntos que denotan Esto lo debe de ser No hay nada que tú ganas 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 ¡Gracias!